Festival Folclórico Semana 11, Arroba Sayul Venezuela Habla Cantando, de Connie Méndez Por los caminos de Aragua y a las 4 de la mañana Se oye una punta de ganado que viene de la sabana El puntero en cabotando, cantándola va llevando Porque hasta el buey te lo entiende, si se lo dices cantando Porque hasta el buey te lo entiende, si se lo dices cantando Se oye cantar un gallito en el corral de la vecina Y ya saben los que duermen, que la aurora se aproxima El churrito de la brinda Boteando esta oropeando Que bonito es que en mi tierra amanece ya cantando Que bonito es que en mi tierra amanece ya cantando La lavandera en el río y el jardinero regando El albañil en su andamio, todos cantan trabajando Los muchachos de mi pueblo Todo el día andan silbando Ya por el mundo se dice Venezuela habla cantando Ya por el mundo se dice Venezuela habla cantando Al que nace en Venezuela ya lo vamos preparando Al decir Venezuela ya lo dice uno canta El secreto compañero Es algo muy personal Arrullamos a los niños con el himno nacional Arrullamos a los niños con el himno nacional Arrullamos a los niños con el himno nacional Arrullamos a los niños con el himno nacional